¿Cuál es la batalla que ellos han ganado? La batalla que ellos han ganado es la batalla del discurso. Es sido un discurso mentiroso. Han dicho que van a poner todo en orden, que van a lograr equidad, esa justicia tan anhelada, tan anhelada por la gente, que van a provocar progreso, que van a dar de comer a la gente la salud que necesita, la educación que necesita, pero que en la práctica resulta exactamente todo lo contrario. Y a todo aquel que se atreve a denunciarlo, al mismo país o al mundo, definitivamente lo tachan de proimperialista, de procapitalista, de burgués podrido. Todavía recuerdo los epítetos con los cuales se nos ha calificado a todos aquellos que hemos tenido la valentía como para denunciar a este tipo de sistemas. Se han apropiado de los héroes. Antes renegaban de Bolívar, renegaban de Sucre, antes renegaban de San Martín, de O'Higgins, y renegaban de ellos. Ahora no, ahora se han apropiado. Es más, hasta les ponen un nuevo roto. Antes renegaban de Dios. En el momento en que se dieron cuenta de que no era negocio para la revolución renegar de Dios, inmediatamente se tomaron, mediante la teología de la revelación, mediante estos foros nuevos, la presencia de la ideología de Cristo y la presencia cristiana. Y siguen siendo así, inconsistentes totalmente. Recordemos nosotros que ahora quienes votan por el Frente Nacional, llamado Frente Nacional, en Francia, son los mismos que antes decían prohibir, prohibir, prohibir. Decían, exijamos lo imposible. Exijamos la realidad, decían ellos. Exijamos lo imposible. O el típico, borrar la borratura y cancelar la cancelatura, usted recordará. Y si es que alguien se atreve a apartarse de esa línea, si alguien se atreve a criticar, inmediatamente le echan mugre, le echan basura. Nosotros creo que deberíamos, al igual que decía Friedrich Hayek, de cuestionarnos si es que realmente podríamos y deberíamos seguir siendo tolerantes con aquellos que predican la intolerancia. ¡Gracias!